Muy bien mis amores, ahora comenzamos aquí en una ollita con una gotita de agua. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner la cantidad de plátanos amarillos maduros que vamos a trabajar. Para la cantidad de pechugas que yo voy a hacer, vamos a picar unos trocitos y los vamos a añadir en nuestra agua. Así que vamos a añadir un plátano completo, los vamos a poner a hervir solamente por 10 minutos mientras vamos sazonando nuestras pechugas. Yo les voy a mostrar a ustedes el tamaño de mis pechugas que son pequeñas y son finas, no son muy grandes, para poderlas trabajar para esta receta. Ahora esto, las vamos a poner en la estufa. Ok princesas y amigos, aquí están nuestros platanitos, 10-12 minutos el máximo, si están maduros, eso es lo que necesitan para que se ablanden. Vamos a añadirle una cucharada llenita de mantequilla y vamos a majarlos. Los vamos a majar, perfecto. Yo una vez esté majadito, entonces lo que vamos a hacer, vamos a reservar esta mezcla y vamos a buscar nuestras pechugas para, si son finas, usted le va a dar un toquecito que como yo le voy a dar, las mías están ya adobadas, lavaditas, están listas para cocinarlas. Pero vamos a darle un paso importante y ese paso cual es, es que vamos a, con un martillito de carnes, usted las va a aplastar para que queden exactamente listas para usted ponerlas en dentro, ponerles adentro el queso que le vamos a añadir y el platan. Ok, ya esto está listo. Vamos a dejar esto reservadito. Y entonces vamos ahora a buscar nuestras pechugas. Ok, ahora este es el proceso de las pechugas. Aquí en esta tablita, una tablita limpia, usted va a necesitar un pedacito de papel plástico. Este es el martillito que yo voy a utilizar, que son martillitos de carnes. Entonces vamos a poner nuestra pechuguita ahí, es una pechuga que era completa y yo la piqué por la mitad. Ahora, la vamos a poner ahí, le ponemos el papelito encima y con su martillo, entonces usted lo que va a hacer es que le va a dar unos golpecitos. Este martillo es para eso, para las carnes. Y el golpecito que le está dando es, no mucho, es para simplemente hacerla más fina. Ok, listo. Hágalo así, porque como usted va a llevar esto al horno, usted quiere que la pechuguita le quede, mire, bien jugosita y no seca. Muy bien, ya una vez esté su pechuguita ahí lista, entonces el siguiente paso, vamos a ponerla para que vean mejor. Vamos a poner por aquí los palillitos, pero como vamos a, en caso que necesitemos utilizar nuestras dos manos, vamos a poner los palillitos aquí al lado. Cosa de que cojamos los palillitos de ahí. Ok, entonces va a coger su pedacito o su parte de, la cantidad de guineo que le vaya a poner, eso es gusto de cada cual. Yo tengo unos trocitos de queso crema, que tengo por acá cortaditos aquí atrás, los vamos a mostrar ahora. Mire, unos slices de queso crema, como así. Lo va a poner en el centro, acomode bien, tenga su manita limpia porque le aconsejo que lo haga así con sus deditos para que le quede bien. Si hay una parte más fina, que es esta, usted la va a, esa es la que puede ser, por la que va a comenzar a enrollar. Ok, como si fuera, mire, un pastelillo. Ok, comienza a enrollar, comienza a enrollar como hice yo y con sus palillitos, obviamente, lo va a coger y, mire, lo va a, vamos a ponerlo todo adentro porque no queremos que se nos salga. Lo va a pinchar de lado a lado. De lado a lado. Trate de cerrar donde está el queso para que no se le salga, ¿verdad? Son tres, vamos a cerrar aquí, aquí cerramos, muy bien, cerramos ahí y listo, mire. Así se supone que le quede. Si usted ve que se le sale un poquito por ahí, lo trata de entrar, si no, lo deja, no importa porque eso usted lo va a sellar ahora el mantequilla. Así que vamos a hacer los roditos que vamos a hacer, que son tres más, sellamos y vamos al sartén, que tenemos un sartén de acero inoxidable que se está preencalentando, donde le vamos a añadir mantequilla para sellarlos. Enciendan su horno también a 350 grados el Fahrenheit, que son 176 centígrados, para luego ponerlos en el horno. Muy bien, princesa, aquí está el sartén, que ya, como le dije, se estaba preencalentando. Le añadimos dos cucharadas llenitas de mantequilla y vamos a añadirle aquí tres dientecitos de ajo a esa mezcla que vamos a hacer, ¿ok? Tres dientecitos de ajo. La mezcla se compone de la mantequilla y nuestros dientecitos de ajo. Mezcle bien y no va a esperar nada, simplemente mezcla e inmediatamente va a poner sus pechugas, ¿verdad? Sus trocitos de pechuga los va a acomodar para que se vayan sellando, ¿ok? Le da una vueltita, lo vamos a poner así luego en 10 minutos, le vamos a dar una vueltita para el otro lado y listo. Yo voy a usar el mismo, que ustedes saben eso también, el mismo sartén. Yo lo voy a utilizar para llevarlo al horno. O sea, que ya una vez, pasen esos 10 minutos de un lado, 5 minutos por el otro, vamos a llevarlos al horno y vamos a ponerlos en el horno por una hora. Pero vamos a sellarlos por este lado, 10 minutos por un lado, 5 a 10 minutos por el otro y damos el siguiente paso, pero para que ustedes vean cómo se ven por la parte exterior antes de ponerlos al horno. Ok, princesas y amigos, ya pasado el tiempo, 10 minutos por un lado, le di 6 minutos por el otro y ahora va a ir este sartén a el horno. Si usted no tiene un sartén como este, no se preocupe, pase sus pechugas a una bandeja de horno y le pone un poquito de mantequilla en el fondo y está listo. No tiene que taparlos, yo no las tapo. La única recomendación que yo le doy es que coja un trocito de mantequilla que esté duro y lo va a poner encima, vamos a picar este por la mitad, por los palitos, lo va a poner ahí entre medio de sus pechugas. Ella se va a derretir en el horno, eso es lo que usted quiere, lo que usted quiere es que se mantenga en jugosita. Ok, las ponemos aquí y va a ir al horno por una hora. Ok, en una hora usted va a ver cómo están ellas doraditas por fuera y eso va a ser suficiente. Usted obviamente, si usted tiene un termómetro, como le dije el otro día, puede utilizarlo para ver la temperatura interna de sus pedazos de pechuga y ahí van a estar listas. Así que, princesas y amigos, regresamos. Muy bien, mis amores, aquí está el resultado final de estas pechugas, mis amores, esto está divino. Voy a cogerlas con la piecita esta, con este tong. Mire, mire, mire cómo quedó eso, riquísimo. Esa pechuguita quedó selladita por todas partes y mire, mire el platanito y el queso, lo puede ver. Yo voy a abrir uno aquí rapidito en la esquina. Tengo aquí una tablita, mire todas cómo quedaron, igualitas, bien jugositas y el sellado quedó perfecto. Tengo una tablita aquí para poner una. Vamos a coger esta, mire ese queso. Lo ve que no se salió, se quedó ahí y están jugositas como les digo. Vamos a abrir un pedacito para que ustedes vean simplemente. Vamos a quitarle los palillitos. Vamos a quitárselos. Está caliente, pero usted tiene que quitárselos a la hora de usted, ¿verdad? Consumir la pechuga. Así que vamos a quitárselos desde ahora. Y vamos a picar. Vamos a poner esto un poquito para el lado. Esto está bien caliente, este sartén. Pero para que ustedes vean, vamos aquí a picar. Aquí al ladito, mire, vamos a picar este pedacito aquí en el centro. Yo lo que quiero, ustedes vean lo jugosita que se ve esa pechuga. Y el relleno también, cómo se ve. Mire eso. Aquí está el relleno, ahí adentro. Y aquí, mire qué rico se ve ese platanito. Oh my God. Esto está delicioso. Y la pechuga, ven, que queda bien jugosita. Así que, princesitas y amigos, los dejo con esta delicia. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y si así ha sido, mire, un dedito arriba que indica like. Suscríbase a nuestro canal y denle en share. Compartir para que otros vean las delicias que preparamos para ustedes. Así que gracias por haberme acompañado. Les envío un fuerte abrazo. Bye.